Jóvenes lea tu Biblia, señorita lea tu Biblia No solo el TikTok va a leer usted, no solo el Whatsapp, no solo el Face, no sé qué más Que usted hace con su teléfono, lea su Biblia La Biblia cambia la vida del ser humano La Biblia cambia, en la historia, en la historia de la Biblia Dice que había una mujer que se llamaba Susana Se dice que había una mujer que se llamaba Susana Y esa mujer tuvo 19 hijos, ¿cuántos hijos? 19 hijos ¿Se imagina usted la responsabilidad de una mujer de 19 hijos? Quizás ya no come en medio de sus hijos Pero la historia dice que esta mujer Susana Apartaba su tiempo de enseñar a sus hijos la Biblia Dice que Susana se sentaba con sus hijos para decirle que estudia la Biblia Y lo enseñaba versículos bíblicos Y dice, dice la historia de Susana Dos de sus hijos, uno de ellos, uno de ellos, hijo de hijos de Susana Dentro de los 19 hijos, dice que uno fue el escritor de todos los himnos Buenos himnos, dice que escribió Buenos himnos, dice que llenó de cantos Dentro de los 19 hijos Y el otro Y se llamaba este, este joven Charlie Wesley Charlie Wesley El que escribió los grandes cantos Cantos hermosos No como nosotros, solo copiamos hermano Nosotros solo copiamos Copiando estamos Yo tengo grabaciones No digo que tengan Yo tengo Tengo 14 Ya se grabó el 15 Pero yo no he escribido en ningún canto Raras personas que escriben cantos Solo estamos copiando De estos grandes hombres Que Dios los usó para escribir cantos Uno de hijos de esta mujer Susana Dentro de los 19 hijos Fue escritor De muchos cantos De alabanzas El número 12 Tiene otro hijo que se llamaba Joe Wesley Fue el último de sus hijos Dice Fue el fundador De la iglesia Metodista Dentro de los 19 hijos El esfuerzo de Susana Por enseñar la Biblia A sus 19 hijos Por enseñar la palabra de Dios Uno fue escritor De cantos De himnos Hermosos himnos Llenando los ingenarios Y el otro fue fundador De la iglesia Metodista Amén hermanos Levanten las manos Los que tienen Los que tenemos hijos Uno Dos Tres Solo tres Veo aquí Cuatro Veo otra allá Los demás solteros Cinco Ahí está el otro Este lado Quiero ver Cuantos tienen hijos Pregunto Cuantos versículos Lea usted Por semana Pues A sus hijos Ni uno Dice un hermano Que está ahí Claro Dice Ni uno Cuantos versículos Enseña usted A sus hijos Al mes Se ha sentado usted Un ratito Con sus hijos No Dice un hermano No da tiempo Dice Cuantos meses Usted reunió A sus hijos Leamos Un versículo Y vamos a orar No Hemos descuidado A nuestros hijos Por eso Sabe Cómo están Nuestros hijos Hoy en esos tiempos Borrachos Drogados Violando patógenos Trabajas por ahí Dejando hijos Regalados por ahí Culpa de quien Diga conmigo De nosotros Si Porque no Apartamos Nuestro tiempo Si quiere un versículo Pues Pero no No lo hace Tenemos dos hijos Uno de ellos Que es músico Uno es pastor Nos metimos a estudiar En teología bíblica Aunque no Muy quieren Porque queremos Que aprenden La palabra de Dios Si se pierden Ya de hombres Y esos problemas Pero uno Lucha Con ellos Y no solo es Luchar Orar con ellos Ustedes Mujeres ¿Alguna vez Ha leído Un versículo Con sus hijos Nada Solo jala usted Solo sabe usted Jalar la oreja De su hijo Cuando no respeta Conozco mujeres Hermano No saben Dar un chicote Solo orejas No sé Si lo apretan O lo jalen Para abajo Para arriba No sé Como lo hacen Pero en las hundas El niño Cuando ya La mamá Ya se enojó Defiende Sus pobres orejas He visto No sé Y me da lástima Esa mamá Lo hubieran jalado Un poco Lo de ella A ver si no duele Tenemos que Sentar con nuestros hijos Hablarle A nuestros hijos Oramos Por nuestros hijos Enseñarlos De la palabra De Dios Susana Tuvo Diecinueve Diecinueve Hijos Pero Logró Dos hombres Que fueron Grandes hombres Hermano Que fundó La iglesia Metodista Y el otro Fue escritor De cantos Hermosas Alabanzas Imagínense Hermano Eso Porque esa Esa hermana Esa señora Podemos decir Diecinueve Hijos Imagínense Dedicó su tiempo Con la palabra De Dios No solamente Celebrar Dios bendiga A las hermanitas Hicieron sus desfiles Aquí Que Dios Lo bendiga Se ve bonito Bien hermoso Pero la pregunta Han aprendido ¿Hizo un texto O no? Están Practicando Algo De la Biblia O no O de trece años Ya tiene novio Trece años Tiene dos Tres novios En lugar Practica La palabra No Pero la culpa Es de nosotros Como madres Como padres De familia Amén Dice que Discierne Los pensamientos Ya voy terminando Creo que ya Ya ocupé Muchos minutos Pero Déjame Otros Tres Cuatro Cinco minutos Cinco minutos Regálame Vamos Verso 22 Hay culto Dice el pastor No vienen Al culto Que más Dice si el hermano No sabe Predicar Dice Mejor Palabras Yo sí Pero no No lo vive No se califica Pero la Biblia Dice No solamente Tan Oyedores Sino Hacedores De la palabra Y dice Que el Hacedor De la palabra Como viene La fe Reproduce Fe En el ser humano Cuando escucha Palabra Le viene La fe Reproduce Le nace Fe Porque La palabra Ya les dije Como es la palabra Parte del corazón Del hombre Si Reproduce Fe Cambia Mira hermano Lo hace Sembrar El hombre En su palabra Y nadie Lo puede mover Puede venir Como venga Las cosas Pero no No pasa nada Por eso San Juan Dice 539 Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Parecen ellas Tenéis La vida Eterna Escudriñar Allí Tenemos la salvación En la palabra De Dios Es salvación Para el mundo Entero Póngase de pie Póngase de pie Demos Demos Gracias a Dios Por su palabra Un día La iglesia Se va De esta tierra Dice que Se va A desaparecer La letra Aquí El libro El papel Se queda Pero ya no Va a haber Letras Usted va a leer Ahora En donde Su biblia Ya no hay Nada Y solo es Un blanco Ahora Demos Gracias Que aún Hay palabras En medio De nosotros Con los que Estamos de pie Oremos Los que no quieren Que se quedan sentados Gracias Señor Gracias Jesús Gracias 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 El evangelio Nos ha bendecido La biblia Nos ha bendecido La biblia La biblia Nos ha sanado Esa palabra Nos ha cambiado Esa palabra Esa palabra Nos ha dado vida Y esta palabra Nos lleva Para la vida Eterna Para la vida Eterna Para la vida Eterna Se va el hombre Para la vida Eterna Va el hombre Para la vida Eterna Va la mujer Va la mujer Que hace Que hace lo que la palabra Dice Eterna Eterna Gracias por tu palabra Y gracias porque aún nos has permitido poder ser verte Y te esperamos mi Señor Te adoramos Cristo Te adoramos Rey, muchas gracias Amén, gloria al Señor